ahora sí chavos vámonos con esto y vamos a ver la casa donde luis miguel vivió de chavito luis miguel vivió por un tiempo de su infancia en esta colonia al sur de la ciudad de méxico de esta colonia del sur de la ciudad de méxico que están narrando para mí digo no estoy seguro ni estoy completamente al 100 a lo mejor ustedes sí saben pero se me hace que es es súper precioso es totalmente así es súper colonial tiene calles con piedras así apedradas es precioso porque las casas son como haciendas son cosas preciosas y en esta colonia en esta ciudad hay esta pues privada donde hay varias casas que era donde luis miguel vivía es un conjunto de casas donde todas son iguales y pues son muy bonitas tienen seguridad de enfrente nadie entra si no vives ahí pues están padres y ahí vivió luis miguel en el número 20 de esta privada es la casa donde el sol de méxico vivió con sus padres luisito rey y marcela basteri así como con sus hermanos alejandro y sergio oh qué bonito luis miguel imagínense lo llegando de españa sin saber dónde estaba en una ciudad nueva gigantesca que es un monstruo y bueno pues aquí en esta casa brothers fue donde luis miguel empezó pues a dar sus pasos en el mundo de la música donde su papá le empezó a dar sus primeras clases donde su papá le empezó a enseñar todo lo que luis miguel sabe de la música salió del papá que bueno pues era cantante y sabemos que nunca fue exitoso al nivel de luis miguel fue un cantante bueno pero no al nivel de luis miguel obviamente digo nadie llega al nivel de luis miguel la verdad seamos honestos no entonces el papá lo fue pero lo poco o mucho que sabía el papá fue lo que formó la carrera ahora sí que le fincó el camino a luis miguel para que los pasos que diera fueran sólidos y firmes rodres la propiedad tiene unos 123 metros cuadrados pero con tres plantas tiene tres cuartos cocina sala comedores estudio área de lavado y habitación de servicio en él está bastante para la casa las casas en méxico de este tipo no son muy grandes y como amplias tienen muchas cosas como lo estamos viendo pero son compactas no son muy así mi sala de no sé cuánto y mi o sea no son compactas pero tienen todo y la verdad los materiales que utilizan son muy bonitos por ejemplo tienen pisos de tal o sea de piedra y los terminados son muy padres madera también cuenta con dos baños y medio y dos estacionamientos está muy bien cara les digo tiene de todo no sé una mansión así gigantesca pero tenía de todo ahora si no me equivoco cuando llegó la familia de luis miguel a la ciudad de méxico no tenían dinero obviamente una familia del papá que era cantante pero pues medio agarraba trabajos medio no la mamá que era modelo pero pues que estaba dedicada a los hijos no tenían más que la forma de ingresos del padre cuando llegan aquí a méxico llegan a vivir esta casa que don andrés garcía les presta para que vivan porque andrés garcía sabemos que en paz descanse ser un amigo del papá y los quería mucho entonces les ayudó de esa forma dejándolos vivir ahí sin tener que pagar renta sin tener que pagar absolutamente nada y pues eso la verdad fue un súper paro para la familia de luis miguel aparentemente la casa no ha tenido remodelaciones ni mantenimiento desde la época que luis miguel habitó es decir hace unos 43 años 43 años que es justamente lo que lleva de carrera luis miguel tiene una carrera gigantesca de 43 años llena de hits pero desde ese tiempo vivió en esta casa esta que ven aquí era la recámara de luis miguel y este es el baño donde se duchó alguna vez aquí está el salón donde luis miguel tomaba sus clases de canto y donde su padre luisito rey lo preparaba para hacerlo triunfar en que en este barrio había varias casas abandonadas y luis miguel junto con sus amigos roberto palazuelos y leonardo garcía se divertían contando historias de terror roberto palazuelos que es otro de los amigos de toda la vida de luis miguel que pues se la pasaban echando relajo y juntos junto con leonardo garcía que es el hijo de andrés garcía que crecieron como amigos todos juntos hoy la propiedad está vendiéndose en un poco más de seis millones de pesos a veces millones a 350 mil dólares seis millones de pesos no está nada mal digo es una casa chica pero pues es que era de luis miguel yo creo que por eso también se elevó el precio 150 mil dólares está ubicada al sur de la ciudad de méxico miren las piezas las calles y las paredes de las casas son de piedra es muy colonial calles empedradas una zona preciosa donde los restaurantes deliciosos hay un mercado de san ángel precioso de comida de cosas hay un mercado de flores también también y o sea de históricos de toda la vida en una zona tradicional para la comunidad artista y es parte de un conjunto de pequeñas casas todas exactamente iguales citas que les digo son todas iguales no hay muchas de estas privadas en san ángel no hay muchas estas privadas pero pues estas que hay son muy así son chiquitas cerradas y hay varias casitas todas iguales ven que aquí vivió luis miguel pero aseguran no haberlo conocido pues sí yo creo que no todos los que vivían en esa época ahí pues siguen viviendo son 43 años no creo que iban ahí todavía pero la verdad que padre que esta casa todavía existe la pudimos ver por dentro y que bueno pues trae este tipo de historias por favor comenten los brothers y verdadecitas soy cerral de brothers los amo